Nuestro primer vicepresidente, el diputado Freddy Guevara. Y precisamente Freddy Guevara no está hoy con nosotros, porque como todos los que estamos acá, tiene un testimonio de lucha en la asamblea, en la calle y en todos los espacios, que el gobierno no perdona, sino que persigue. Debería estar acá el diputado Gilbert Carr, que violándose todos sus derechos parlamentarios, lleva ya un año en la cárcel. Igualmente el caso de Germán Ferrer, a quien se le violó su inmunidad parlamentaria. Renzo Prieto, igualmente. Wilmer Azuaje, diputado regional, también violaba su derecho. Pero el mensaje que quiero dejar hoy es que todo este equipo que es la Asamblea Nacional en Representación del Pueblo ha dado una lucha en la cual hemos demostrado que el pueblo drezolano es más fuerte que la opresión. Que la madre que sale todos los días a hacer cola o a buscar comida es más fuerte que la opresión.